Desde la salud del Hospital Atlántida quedaron fuera de la vacunación. Citra Medis anuncia huelga para el próximo lunes. No se descarta empezar a tomar acciones a partir de la próxima semana porque nosotros también tenemos el mismo derecho que tienen los demás sectores del país. Nosotros también estamos enfrentando la pandemia. Muchos compañeros se han contagiado, muchos hemos perdido familiares, muchos se han muerto de los compañeros que trabajamos ahí. Y no puede ser que sigamos aguantando que por negligencia de las autoridades que nos representan nos estén siempre haciendo daño al personal, dejándonos afuera de un programa tan importante como es la inmunización para el COVID-19. Las mujeres deben de elegir miembros de su género. Que vayan comprometidas a legislar a favor de la mujer, recomendó reconocida empresaria Seiveña. Bueno, hemos trabajado, creo que la imagen, el prestigio, el hecho de que definitivamente necesitamos mujeres en ese Congreso Nacional. Mire, es que hemos visto que a través del tiempo, como la mujer ha ido escalando posiciones y creo que ahorita en el siglo XXI no es posible que sigamos pensando que la mujer debe estar solo en su casa cuidando hijos. Nosotros tenemos que ser beligerantes y si así como administramos nuestras casas y nuestros hogares y obviamente nuestras profesiones, también podemos ir a ese Congreso a hacer esos cambios y necesitamos que esas mujeres nos apoyen más, que aprendamos a creer que la mujer también puede ejercer esos trabajos que solo se han dejado encomendados para los hombres. Así que espero que en el próximo Congreso seamos malas mujeres las que estemos en él. Con la llegada del verano, el patronato de la comunidad Garífuna de Corozal dice estar organizado para reforzar la seguridad de la comunidad, para proteger a los visitantes que lleguen a esta comunidad. Nosotros la verdad como comunidad hemos estado tratando de recibir a los visitantes siempre manteniendo las medidas de bioseguridad. Como patronato hemos tratado de hablar con cada uno de los dueños de negocios de los restaurantes que estrictamente manejen esas medidas y hasta el sol de hoy pues han obedecido. Ellos saben de que tienen que tener esa conciencia social, ¿verdad? Porque la gente sí nos viene a visitar, pero también nosotros somos comuneros y tenemos que cuidarnos no solo a la gente que viene de afuera, sino a nosotros mismos como comuneros. Toda la riqueza natural que hay, ¿verdad? Las sales del mar, el gifiti, las comidas tradicionales y muchos elementos que de repente nos han fortalecido nuestro sistema inmunológico y que también han ayudado a que esta pandemia no nos afecte de manera directa. El 12% de los alumnos matriculados del Instituto Manuel Bonilla no cuentan con recursos ni tecnología para las clases, aseguró el director de esta institución educativa. Desafortunadamente no tenemos un grupo significativo de que no tiene la posibilidad de poder conectarse de esta forma. Entonces ellos, para ellos se va a preparar algún material impreso para que el padre de familia pueda venir a recogerlo, ellos trabajarlo en casa y luego devolverlo para que los maestros puedan evaluar ese trabajo. Y bueno, algunos otros medios que se estuvieron utilizando el año pasado como las videollamadas, el WhatsApp, que es un recurso quizás el más barato que hay y que los alumnos es lo que más tienen acceso. Este fue un informe enviado desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado con las imágenes de Carlos Córdoba. Muy buenas.